El proceso de acceso es cómodo y es agradable. Por parte de la universidad se ponen todas las condiciones positivas para que pueda formar parte de la familia universitaria. En mi caso, la entrevista fue por teléfono debido a que en actividad laboral y trabajando a turnos, asistir a la entrevista personal era dificultoso e incluso la universidad propuso desarrollar una entrevista telefónica. Al mismo tiempo solicitaron mi vida laboral, el certificado de empresa y de las actividades que desarrollaba tanto en el ayuntamiento como en el sindicato. Todo ello fue muy fluido, muy positivo y aquí estoy, que formo parte de la familia de la universidad.